Amor, esto es para ti Quizás yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado ¿Qué será que te han querido tanto? Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo yo te pido Porque ese adiós Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba La despedida Si yo siempre te di Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.